Como cada semestre hacemos un desayuno con los chicos que vienen por el programa o por los diferentes programas de intercambio que tiene la universidad desde distintos países. Hoy estamos recibiendo a chicos desde Colombia, de Chile, de Brasil, de distintas universidades también de Bolivia. También estamos recibiendo a algunas de distintas universidades de México, fundamentalmente de Chapingo, donde hay un intercambio muy fluido de estudiantes desde la universidad y de la Universidad de Chapingo y también de Francia. Es un momento donde uno toma conocimiento de cuáles son las expectativas que tienen cada uno de los estudiantes que vienen de otros países, tener la posibilidad de que nos conozcamos, porque obviamente no solo es conocernos o que ellos nos conozcan y nosotros a ellos, sino también conocerse entre ellos. Pero nos parece que es una instancia fundamental, principalmente porque da la posibilidad de que nuestros estudiantes puedan conocer otros contextos, otras realidades, otras culturas, otras formas de universidad, otras estructuras de gestión y políticas de otras universidades y esto sirve no solo para conocer, ampliar esos conocimientos y poder valorar lo que uno ve o tiene la oportunidad de experimentar, sino también de poder valorar lo que a veces uno tiene y no valora desde las propias universidades de origen. Y creo que en ese sentido también es lo mismo para cada uno de ellos, porque cada uno podrá visualizar nuevas experiencias, nuevas formas de compartir y de tener esas experiencias académicas y obviamente esto creo que nos enriquece a todos.